Muy buenos días, tardes y noches para todos. Sean cordialmente bienvenidos a las primeras jornadas de Ingeniería Geodésica Aplicada 2021. Evento organizado por el capítulo estudiantil AAPG LUS y la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA. Mi nombre es Hermógenes Suárez y quiero agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas en esta conferencia titulada Relevancia de la geomática en el manejo de datos y proyectos de geosciencia en la industria petrolera, la cual será dictada por la geógrafo María Alarcón. Con respecto a la geógrafo María Alarcón, podemos decir que es una profesional de la industria petrolera especializada en manejo de proyectos y de datos de pozos en el área de geosciencias, con estudios en ciencias geográficas y ambientales en la Universidad Pontífica Católica del Ecuador. María inició su carrera profesional en Occidental Oil and Gas Corporation en Ecuador, siendo posteriormente transferida a Houston para trabajar en la casa matriz. Durante sus 19 años de carrera profesional, ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes compañías, entre ellas Oxy, Shell International y ConocoPhillips, dando soporte a diferentes áreas del negocio, incluyendo exploración, desarrollo, sistemas, Reservoir Management Team, entre otros. Actualmente, María lidera un grupo de expertos en el área de manejo de datos que provee servicios especializados a todas las unidades de negocios de Occidental Oil and Gas para Estados Unidos y locaciones internacionales. Con esto, le doy la más cordial bienvenida a la geógrafo María Alarcón. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Hermógenes, por la introducción. Yo muy contenta de estar aquí, de poder participar en estas primeras jornadas de ingeniería geodésica aplicada. Es realmente un honor y aquí les traemos una presentación con un enfoque un poquito diferente, más desde el punto de vista de grupos que se apoyan en la geomática para desarrollar trabajo y mantener proyectos de geosciencias que son altamente relacionados a todo el trabajo de posicionamiento. Espero que les sea de interés y, por favor, Hermógenes, ¿me confirma si se me escucha bien antes de comenzar? Sí, María, todo se escucha muy bien. Muchas gracias. Entonces, comenzamos aquí. Sí se puede ver bien el slide, ¿sí? Ok, comenzamos. Entonces, la agenda que tienen en pantalla ahora, solo quiero mencionarles brevemente los temas que vamos a comentar. Quiero empezar por algo muy básico. Quizá no todos estén familiarizados con lo que hace un Geoscience Data Manager, que es como se conoce a los profesionales que nos dedicamos a este tema del manejo de datos en plataformas de geosciencias. Así que les voy a dar una pequeña descripción de qué se trata, el trabajo que hacemos. Voy a hacer una breve explicación de cómo hacemos la creación de proyectos de geosciencias para interpretación de geólogos y geofísicos. Vamos a topar un poco en el tema de estandarización de nombres de sistemas de coordenadas. Les voy a comentar sobre los desafíos que tenemos mientras realizamos nuestro trabajo, cómo hemos ideado mecanismos para mitigar los problemas que se nos presentan. También me gustaría compartirles un poco unos casos de estudio en la cuenca Permian, se la conoce como Permian Basin aquí, y de ahí pasar a hacer como una recapitulación sobre errores comunes y cerrar con unas conclusiones en la charla. Con eso comenzamos con el primer tema, que es ¿qué hace un Geoscience Data Manager? Son un grupo de profesionales especializados en dar soporte a geólogos geofísicos en diferentes plataformas de interpretación. Esto puede ser OpenWorks, Petrel, Kingdom, hay mucho software en la industria que se usa, y una de las principales tareas es la creación de proyectos georreferenciados para la interpretación de estos profesionales. Hacemos también apoyo en la configuración de carga de datos automatizadas. En estos días se usa mucho la automatización de datos, hay varias herramientas, y esto requiere una configuración especial para asegurarnos de que los datos se cargan adecuadamente, honrando los sistemas de coordenadas establecidos. También se hace mucha importación manual de datos de pozos, importación de interpretaciones geológicas, esto puede ser grids, layers, point sets, y esto se hace de plataforma a plataforma muchas veces. Las empresas normalmente tienen más de un software, un paquete de interpretación, y dependiendo del grupo que hace su análisis, trabajan en determinada plataforma y sus productos finales requieren ser transferidos a otra plataforma. Entonces esto es lo que nosotros hacemos, mover interpretaciones de un lado para otro. También hay un grupo específico que se hace cargo de la importación de datos geofísicos, que son sísmica 2D, sísmica 3D. Hay migración de datos entre diferentes plataformas, lo que expliqué hace un minuto. Migración de proyectos durante adquisiciones. Aquí en Estados Unidos es muy común que las empresas se comen una entre otra, y hay adquisiciones masivas donde la empresa A compra a la empresa B. La empresa A usa ciertos paquetes de interpretación y la empresa B usa algo completamente diferente. Al hacer estas adquisiciones, la empresa que compra normalmente transfiere todas las interpretaciones o datos a las bases de datos de la empresa que compra. Entonces esto es un proceso exhaustivo, es complejo y requiere de personal calificado para hacer este tipo de trabajo. También hacemos mucho lo que es corrección de datos en proyectos compartidos y sistemas de récord. Esto de los sistemas de récord lo voy a explicar un poquito mejor dentro de poco. Hacemos también lo que es implementación de estándares para el manejo de datos. Monitoreamos que esos estándares se cumplan. Hacemos también mucho análisis de datos con componente geoespacial. Para dar un ejemplo de esto, hay veces que las unidades del negocio nos vienen con un área de interés y nos dicen, me gustaría ver qué pozos tengo aquí y qué tipo de registros eléctricos o qué líneas sísmicas tengo disponibles. Entonces nosotros lo que hacemos es un ploteo espacial y en base a eso sacar un resumen como un reporte para proveerles a ellos para que ellos tengan una idea de dónde están ubicados, con qué datos cuentan y poder empezar un proyecto de cero. También hacemos de la mano con geomática, investigación y solución de problemas de posicionamiento espacial. Hacemos, preparamos mucho lo que es información de mapa base para consumo en aplicaciones de geosciencias. Esto normalmente es shapefiles de ArcGIS, este es el formato que es más común y se consume en casi toda plataforma y los ponemos en un lugar centralizado para que los geólogos y los geofísicos los puedan agregar a sus sesiones. También hacemos georreferenciación de imágenes, esto se refiere a algo mucho más simple de lo que suena. Normalmente los geólogos, los geofísicos tienen información en reportes o estudios que vienen, por ejemplo, con un mapa y estén en un formato PDF. Lo que se hace es extraer esa imagen y georreferenciarla para ponerla a su disposición en los proyectos de interpretación. Estos son, a breves rasgos, gran parte de las tareas que cumple un Geoscience Data Manager y con eso quiero seguir a la sección de creación de nuevos proyectos para interpretaciones de geosciencias. Como les había comentado, esto es en diferentes plataformas y a mí me gustaría darles como una visión pre-geomática y post-geomática. Primero voy a empezar en cómo normalmente se da este proceso en una empresa que no cuenta con un apoyo de un grupo de geomática y de Data Management. Normalmente los proyectos son creados por la unidad de negocios sin estándares. Es como que una situación más reactiva y donde hay una necesidad y ellos necesitan crear algo y lo crean sin pensar mucho. Se hacen muchas definiciones arbitrarias de sistemas de coordenadas para la definición del proyecto. Normalmente, esto es un error común, hay una visión limitada al momento de configurar el proyecto sin tomar en cuenta acciones futuras que la unidad del negocio pueda necesitar. De ahí también hay mucho de definición manual de sistemas de coordenadas en caso de que éstas no se encuentren disponibles en la plataforma a utilizarse. Aquí en listo, una de las plataformas más comunes, Landmark, OpenWorks, Petrel, Geographics, son aplicaciones bastante comunes en la industria. Y todas estas aplicaciones ofrecen la flexibilidad para crear sistemas de coordenadas a los usuarios. Esto es bueno y es malo, vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Las consecuencias comunes de esto es, primero, errores en la definición del sistema de coordenadas utilizadas. Normalmente, lo más común que se ve es errores en las unidades, en los dátums, los nombres asignados a los sistemas de coordenadas son muy confusos. También, obviamente, hay error en la selección del sistema de coordenadas que es el apropiado para un área versus el área del proyecto. Esto lo voy a explicar en una lámina un poquito más adelante. La carga de datos incorrecta en caso de que los parámetros del sistema de coordenadas estén incorrectos. Y, obviamente, esto desemboca en interpretaciones incorrectas debido a los problemas de posicionamiento, lo cual nos lleva a un gasto adicional de recursos y tiempo para corregir este tipo de errores. Aquí, en esta lámina que ustedes pueden ver en su pantalla, vemos el estado de Texas, New Mexico, Colorado, Kansas, Oklahoma, entre otros. Los límites en rojo que ustedes pueden ver aquí son las zonas para los sistemas de coordenadas que están establecidos para estos estados. Esto ya está predeterminado. Estos sistemas de coordenadas se conocen como State Plane Coordinate System. Y, como pueden ver, para el estado de Texas, tienen Texas Norte, Texas Norte Central, Texas Central, Texas Central Sur, Texas Sur. Hay varios, igual para Nuevo México. Aquí les voy a contar la historia de un proyecto que me ha tocado dar soporte. Este proyecto fue iniciado por un grupo de profesionales. En el momento no había un grupo central de data management o de geomática. El grupo hizo lo que pudo en su momento e iniciaron consolidando un montón de proyectos que eran individuales, stand-alone, como se conoce aquí. Y esos proyectos, los primeros condados que empezaron a procesar, estaban aquí en el área de Texas Central. Una vez que terminaron de consolidar los proyectos, el área de interés quedó donde ven las líneas azules. Como pueden ver, esta área de interés es significativamente más grande y cubre muchas más zonas que solo Texas Central. El sistema de coordenadas que se le asignó al proyecto es Texas Central. Y como pueden ver, se tiene datos incluso hasta en Nuevo México, que dependiendo cada vez que te alejas más del meridiano central, vas a tener más desplazamiento. Afortunadamente, la plataforma en la que se hizo esta consolidación de proyectos ofrece la flexibilidad de crear subproyectos dentro del proyecto grande y cada subproyecto puede tener un sistema de coordenadas individual. Así fue como se ha mitigado el tema del desplazamiento y los posibles problemas de posicionamiento, creando subproyectos dentro de este proyecto grande y asignándoles el sistema de coordenadas que corresponde en cada área. Aquí, como para recapitular, si este proyecto se hubiera hecho con soporte de alguien de geomática, obviamente quizá la selección del sistema de coordenadas para el proyecto hubiera sido diferente tomando más en cuenta algo regional. Y pese a que esto fue un problema que se pudo mitigar, pudo haber sido algo que hubiera sido planificado mejor y ejecutado mejor también. Ahora, quisiera comentarles un poco de cómo se ve este proceso ya con un grupo de geomática y de data management coordinando las actividades. Normalmente empezamos por un requerimiento por parte de la unidad del negocio donde se hace una definición gráfica del área de interés y de una vez se les pregunta qué proyecciones tienen a futuro para poder hacer un área un poco más extendida de ser necesario. Con eso, la persona de geomática hace la definición del sistema de coordenadas a utilizarse y también en caso de que ese sistema de coordenadas no exista en la plataforma, se hace la creación de la mano con la persona de geomática para asegurarnos que todos los parámetros del sistema de coordenadas están correctos y que el parámetro de transformación de Datum también está correcto. De ahí, se procede a hacer la carga de datos manual o automatizada tomando en cuenta los sistemas de coordenadas de los datos originales y también parte de todo este esfuerzo es hacer una definición de estándares para los nombres oficiales de los sistemas de coordenadas a utilizarse. Esto lo tengo aquí subrayado porque es un tema bastante importante que ha traído mucha confusión en toda empresa que yo he trabajado y vamos a explicar un poquito más de esto en un momento. Aquí, este mapa que ustedes ven en sus pantallas ahora ilustra los sistemas de coordenadas de State Plane en el Datum 1983 para todo Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos un requerimiento de una unidad del negocio que nos dice que va a trabajar en esta área de aquí, en esta área punteada de aquí. Ahí no se requiere mucho porque ya tenemos un sistema de coordenadas definido muy probablemente, es más, estos forman parte de las plataformas. El software estándar ya trae estos sistemas de coordenadas en las bases de datos. Lo único que se hace es se consulta con geomática, confirmamos que este es el sistema de coordenadas que usamos y escogemos este para Montana, que este es el estado de Montana. Aquí no hay vueltas que darse, es muy claro lo que hay que hacer. Pero hay otros escenarios como este acá que les pienso compartir. Por ejemplo, tenemos una unidad del negocio que nos dice necesito un proyecto en esta área de aquí. El mapa que están viendo ustedes es con las zonas UTM o BLM que los usamos acá en Estados Unidos. Y como pueden ver, el proyecto tiene en su área de interés varias zonas, 15, 16, 17, 18, cuál escogemos para hacer nuestro proyecto. La lógica que se usa aquí con el apoyo de geomática siempre es hacerlo en base a un análisis de datos. Primero tenemos que ver cuál es la densidad de datos, dónde van a estar ubicados esos datos. Hacemos un análisis previo. Vemos dónde está ubicada la mayor cantidad de pozos, la mayor cantidad de sísmica. Y digamos que ese análisis nos da como resultado que esta va a ser nuestra área más densamente ocupada con datos, ya sea sísmica o pozos. Entonces, ahí se ve que la zona que nos conviene más es la 16 norte y esta es la que va a ser la zona para el proyecto en sí. De requerirse después se hace un análisis y se crean subproyectos para áreas un poco más alejadas. Pero en sí, el análisis y el criterio para tomar la decisión es basado en un análisis inicial y siempre de la mano de geomática. Ahora vamos a hablar un poco del tema de estandarización de nombres de sistemas de coordenadas. Como les dije anteriormente, esto es algo que es confuso, que trae muchos problemas a largo plazo. Y este es el escenario preestándar. Tenemos diferentes variantes de nombre del mismo sistema de coordenadas. Tenemos una ausencia del datum utilizado, ausencia del código EPSG, ausencia de la especificación del tipo de coordenadas que es. Esto es un ejemplo real en un proyecto de Texas y ustedes pueden ver los diferentes nombres que encuentras el mismo sistema de coordenadas. Texas Central, Texas-Central, Texas-Central-1, Texas-Central-2, TX-Central. Ninguno de estos nos dice qué dato me está usando ni qué tipo de sistema de coordenadas es. Y en el día a día, los profesionales que se dedican al manejo de datos no siempre están entrenados para saber dónde ir a revisar los parámetros de este sistema de coordenadas. Y terminan escogiendo a ciegas lo que parece que tiene más sentido en ese momento sin saber qué tiene este sistema de coordenadas por detrás. Cuando tenemos un soporte de geomática, ahora tenemos estándares claramente identificados donde tenemos un nombre único para cada sistema de coordenadas. Tenemos especificación del datum utilizado. Tenemos la presencia del código EPSG y presencia de especificación del tipo de sistema de coordenadas. Así es como se ve ya cuando está estandarizado. Sabemos que es un State Plane Coordinate System en Texas Central con el datum NAT27 y el código EPSG que le corresponde. Así que esto, esta parte de aquí agrega un valor enorme porque evita cualquier confusión, evita crear proyectos mal seteados desde el inicio. Y esto de tener un proyecto mal seteados desde el inicio es muy complejo porque a eso después se le puede sumar tener una mala posición de un pozo. Entonces tienes una combinación letal donde el proyecto está mal definido en cuanto a su sistema de coordenadas y traes sobre eso otro problema que es una posición errada. Aquí por comentarles algo más de los desafíos que tenemos al hacer estos trabajos. Algo que yo veo es la vulnerabilidad del software donde la mayoría de las plataformas permiten a cualquier usuario crear sistemas de coordenadas como había mencionado antes. Esto es necesario. Necesitamos poder crear sistemas de coordenadas. No todos los sistemas de coordenadas están disponibles en las plataformas y dependiendo del área geográfica hay muchas veces que la persona de geomática tiene que crear un sistema de coordenadas nuevo que aplique a esa zona de características particulares. Entonces el software tiene que proveer esa flexibilidad de darnos la oportunidad de crear sistemas de coordenadas. El problema es que no siempre una persona capacitada lo hace y ahí es donde tenemos los graves problemas que se enfrentan cada día. También el software, esto es algo que yo lo he visto recientemente, hay mucha confusión en los sistemas de unidad, en las unidades de medida, perdón. Por ejemplo, acá en Estados Unidos la unidad de medida es siempre en pies y deberíamos tener tan solo dos, Survey Fit o International Fit, pero este Survey Fit en muchos sistemas está como Common Fit, Fit, Food US, entre otros nombres. Este es un ejemplo real de una tabla donde ustedes pueden ver el Unit Conversion Value, queriendo decir las unidades que se usan para las transformaciones y estos son los nombres de las unidades que vemos en una plataforma. Esto requiere una persona de geomática que venga y nos ayude a hacer un análisis para saber con qué estamos lidiando aquí. En resumidas cuentas de esta tabla, solo deberíamos tener US Survey Fit e International Food. Eso es todo lo que debería existir, pero tenemos estos otros sistemas, estas unidades de medidas adicionales que solo traen confusión y pueden... En este caso no tendríamos errores porque los valores de conversión son los mismos, pero en el caso de que un valor de conversión esté incorrectamente ingresado, ahí tendríamos problemas significativos. Otro de los desafíos que tenemos es que muchos de estos sistemas de coordenadas definidos incorrectamente están ligados a datos que ya están cargados en los proyectos y de hecho eso hace muy difícil eliminarlos de los sistemas porque el software no nos va a permitir eliminarlos. Esto se transforma en un proyecto grande que no es imposible de remediar, pero es muy complejo y requiere mucho tiempo y dinero para hacerlo. Aquí hablando de esto también, esto es una inversión significativa de tiempo, causa muchos inconvenientes al personal de geosciencias porque o les movemos los pozos o nos toca decirles que no pueden trabajar en ciertas ventanas de tiempo mientras estamos arreglando tal cosa y una vez que se arreglan las posiciones o lo que haya necesitado arreglarse, la mayoría de veces ellos tienen que volver a hacer sus interpretaciones para que vuelvan a usar los datos ya corregidos. Otros desafíos adicionales es en toda empresa siempre van a haber este tipo de problemas de posicionamiento y siempre va a haber un grupo que va a querer corregirlos. Lastimosamente no siempre ese grupo está conformado por gente capacitada y entrenada para hacer este tipo de trabajo. Desde luego esto resulta en un producto final que no es el deseado y esto causa total pérdida de confianza en los usuarios y obviamente después cuando viene un grupo capacitado de data management y geomática los usuarios ya no quieren saber de nada porque han tenido varios varios attempts, perdón, se me fue la palabra en español de arreglar esto anterior y claro, dicen no, esto ya intentaron hacer no me salió entonces mejor no, gracias y yo sigo trabajando con mi proyecto como está esté bien o mal. Para mitigar estos problemas hay algunas cosas que hemos hecho por ejemplo, hemos podido limitar un poco los permisos de administrador en las bases de datos esto es una... ayuda mucho a futuro pero no es que ayuda a arreglar lo que ya está hecho lastimosamente al limitar los permisos de administrador eso no le quita a la gente la libertad para crear sus propios sistemas de coordenadas lo único que hacemos es limitarles el poder modificar un sistema de coordenadas que ya existe así que es como que una solución a medias pero es preferible a nada también las empresas aquí usan mucho el concepto de system of record sistema de record que es como una base de datos madre voy a explicar esto un poquito mejor en un minuto y hacemos esto las correcciones de datos que se hagan con geomática normalmente las diseminamos a gran escala usando estos sistemas de record aquí como pueden ver tenemos una gráfica ilustrando el sistema de record y cada disciplina en las empresas tienen su propia base de datos hay una base de datos para geosciencias otra para ingeniería otra para reservas y otra para seguridad industrial por poner unos ejemplos normalmente en toda empresa estas bases de datos van a tener algún tipo de discordancia entre los datos unas van a presentar unos números de de coordenadas de superficie y otras van a presentar otros números diferentes al nosotros corregir los datos a este nivel del sistema de record las empresas tienen integraciones construidas y de estas bases de datos del sistema de record se diseminan los datos ya corregidos hacia las bases de datos de cada disciplina y con eso todo el mundo ve el mismo pozo la misma posición del pozo en cualquiera de las bases de datos esto parecería un concepto de sentido común y por demás básico pero no todas las empresas lo usan y los problemas de posicionamiento en la misma empresa entre diferentes disciplinas son grandes y causa mucha confusión y mucha necesidad de revisión y trabajo adicional para la gente que trabaja en estos grupos otra cosa que se hace es la centralización de cargas de datos masivas para los proyectos de geosciencias por ejemplo antes en estos proyectos grandes que tenemos la persona el personal técnico de cada área era el encargado de hacer cargas masivas de base para su parte del proyecto y estas partes del proyecto hay veces que son compartidas con otro grupo entonces lo que se daba mucho ahí es que unos cargaban datos y sin coordinar con el otro volvían a hacer carga de datos se sobrescribe información se pierde información y esto genera muchos problemas para esto se han reemplazado todas estas estas actividades de cargas manuales y se centralizó todo en un grupo de data management y así se hacen cargas se hacen cargas todo uniforme con estándares y se evitan este tipo de problemas con esto de la carga automatizada también se elimina cualquier problema de input manual y cosas así que hay veces que se dan por temas de tipeo es muy importante la socialización de estándares y procedimientos implementados y la capacitación para el personal técnico involucrado en el manejo de datos acá en Estados Unidos es bastante común que la gente se mueve de disciplina y cambia de carrera quiere probar algo nuevo totalmente válido y en el área técnica de manejo de datos hay una diversidad de profesionales y puede haber gente por decir de finanzas que viene con un background de finanzas que no tiene una formación en geosciencias ni nada que tenga que ver entonces a ese tipo de profesionales es crítico darles una capacitación un entrenamiento técnico para que entiendan las complejidades que hay detrás de toda la migración de datos y los sistemas de coordenadas los datums porque eso no es un tema sencillo no es algo para tomar a la ligera y tiene un gran impacto en todas las actividades que la gente tiene ahora vamos a pasar a unos casos de estudio en la cuenca Permian son unos casos que me ha tocado revisar a lo largo de mi carrera primero quería iniciar esta sección de la presentación dándoles un poco de información general de la cuenca Permian Permian Basin como se la conoce acá es la cuenca productora de petróleo más grande de Estados Unidos el primer pozo fue perforado en 1920 esto es para que se hagan una idea de qué tan viejos son los pozos y esto tiene una relación directa en la complejidad para revisar datos y especialmente para cuando se trata de corregir posiciones de los pozos la cuenca Permian ha producido más de 30 mil millones de barriles de petróleo y 75 billones de pies cúrbicos de gas es una producción estimada hasta la fecha en la actualidad se extraen aproximadamente 4 millones de barriles diarios de esta cuenca se estima que aún tiene al menos 20 mil millones más de barriles por extraerse y al momento en la cuenca Permian tenemos aproximadamente 1 millón 600 mil pozos perforados aquí en este mapa sólo para ilustrar dónde está ubicada geográficamente la cuenca Permian comparte el límite entre Nuevo México y Texas y aquí en el gráfico a su derecha ustedes pueden ver hay las dos subcuencas dentro de la cuenca Permian tenemos el Delaware Basin que es acá en la parte oeste de la cuenca y Midland que es en la parte este aquí ustedes pueden ver un detalle de todas las formaciones de donde se extraen petróleo entonces aquí en esta cuenca tenemos una infinidad de pozos direccionales horizontales todos extrayendo petróleo de estas cuencas que pueden ver en pantalla aquí me gustaría enseñarles de esta foto es en el condado de Midland en Texas esto es para que se hagan una idea más o menos de las plataformas en superficie y la cantidad de pozos que hay perforados ahí es realmente impresionante es muy densamente perforada esta zona en general el Premium Basin y esta foto en el subsuelo se traduce en esto para que se hagan una idea tenemos una plataforma de superficie y dentro de esa plataforma de superficie hay varios pozos horizontales que se perforan y extraen petróleo de diferentes formaciones entonces esto en el subsuelo es realmente una telaraña es muy complejo y esto es como para que se hagan a la idea lo crítico que es un buen manejo del posicionamiento aquí el momento que tenemos un mal posicionamiento esto puede ser razón de colisiones entre pozos graves daños ambientales multas para los operadores en fin un sinfín de cosas es bastante complejo esta screen capture de aquí que ustedes pueden ver viene del Texas Railroad Commission es la agencia de regulación de pozos para Texas tiene este GIS Viewer es de libre acceso aquí tienen ustedes la dirección por si alguien gusta entrar y pueden navegar en esta página y ver qué hay es bastante interesante esta lámina aquí la pongo a modo de broma pero es es algo que sucede muy a menudo hay personal técnico que tiene que ir al campo para hacer ya sea un trabajo de mantenimiento a un pozo o mediciones lo que sea tienen unas coordenadas del pozo en un mapa llegan al lugar y no pueden encontrar el pozo esto responde muchas veces a esta mezcla de posiciones que tenemos en los sistemas internos en las empresas y que de a poco se intenta resolver por ejemplo aquí tenemos una visión acercada y para ilustrar un poco más el problema tenemos por ejemplo el pozo en la base de datos de geosciencia está ubicado aquí en la base de datos de ingeniería está aquí en la base de datos de reservorio lo tienen acá en la de seguridad industrial lo tienen acá ¿qué se hace en ese momento? se pide ayuda geomática porque muchas personas se han aventurado a intentar corregir las posiciones de los pozos pero obviamente los métodos son no los mejores y simplemente las personas no son los expertos en la materia entonces se acude a geomática geomática hace su validación y nos da por ejemplo esta posición oficial aquí con esa posición oficial nosotros estamos en la tenemos la oportunidad de deshacernos de todos estos malos datos de las otras bases de datos y alimentar esta posición oficial como vimos hace unos pocos slides al nivel del sistema de récord se hace el ingreso de los datos corregidos y todas estas bases de datos van a tener la ubicación oficial dada por geomática en esta en este slide esto es un pozo que me tocó revisar no hace mucho es este que está marcado aquí teníamos información que no cuadraba en varias bases de datos incluso en una de las bases de datos estaba en otro condado completamente diferente a muchas millas de distancia de donde debería estar y necesitábamos tener una posición validada para este pozo y no teníamos mucha documentación para poder verificar esto aquí en esta pantalla ustedes pueden ver esto es otra captura de pantalla del Texas Railroad Commission donde la información es pública y aquí ustedes pueden ver que hay algo de información sobre dónde está ubicado este pozo y lo que a mí más me impresiona es que hay mucha gente que se aventura a querer corregir estos pozos usando la información de aquí y lo mapean en un software pero no tienen el conocimiento base o las herramientas para hacer una validación apropiada en nuestro caso acudimos a geomática y geomática son los que nos proveen una coordenada válida que se sube a los sistemas y se disemina aquí me gustaría mucho apoyarme en Hermógenes para que nos dé un poquito de información adicional sobre el proceso de validación de la coordenada de superficie sí como no María voy a tratar brevemente de explicar en qué consiste un proceso de validación de coordenada de pozo eso depende mucho del escenario en el que nos estemos presentando sobre todo el escenario temporal cuando se trata de pozo muy antiguos con más de 50 60 años eso incrementa vamos a decir la complejidad del problema porque en esos casos ya se carece de evidencia física que nos permita identificarlo con certeza y con precisión en sitio normalmente se hace una colección de todo lo que fue los documentos de cuando se planificó el pozo de los plat que serían como planos para el replanteo cuando se quiso construir o plantear o pedir el permiso ante el rate commission de Texas entonces todos esos documentos que vienen certificados por land surveyors en este caso de Texas esos documentos te permiten en teoría determinar una posición y digo en teoría porque eso simplemente representa la posición teórica y planificada no necesariamente el pozo fue perforado en esa misma posición por lo general eso no ocurre y entonces eso nos acerca un poco al sitio y luego haciendo un análisis de multitemporal con imágenes y vuelos aerofotogramétricos desde los años 50 y así sucesivamente se va haciendo una revisión histórica en imágenes hasta poder correlacionar lo que se planificó según los documentos y con lo que podemos ver en estas imágenes que también hay que tomar en cuenta estas imágenes todo lo que el dato ya sea mapas o sean imágenes o vuelos fotogramétricos también hay que considerar el error asociado en cada una de esas puentes entonces todo eso entra en una matriz que se que se estima al final y se detecta se observa el pozo sobre todo digo esto porque usted dirá bueno sería muy fácil ir con un EPS y medir el pozo estamos hablando de los más complejos donde ya no tienen esa posibilidad donde ya no puedes ir al campo porque el pozo no existe pero como dato es muy importante para el proyecto de geosciencia saber cuál fue su ubicación entonces eso se hace con este estudio multitemporal y además con una correlación de diferentes fuentes de documentos también se usa mucho la vamos a decir triangulación indirecta es decir nos apoyamos en los pozos vecinos que sabemos conocemos cuáles son las distancias entre ellos y podemos a través de los diferentes pozos alrededor que algunos de ellos sí probablemente los podemos medir en campo y además podemos quizás también identificarlos en imágenes de esa forma podemos determinar una posición y proveer algo con un margen de error mucho menor a que simplemente se asuma una coordenada teórica expuesta en uno de estos documentos o sea aquí estoy haciendo un resumen muy básico de un caso de los más complejos por supuesto hay otros donde estamos hablando de un marco temporal de 20 25 años donde podemos ir con un GPS y poder medir el pozo y verificar entonces cuál es su ubicación real y basado en un procedimiento de medición por supuesto conducido por el grupo de geodesia o de geomática en este caso bueno María creo que con eso puedo continuar muchas gracias Hermógenes muy buena explicación ahora vamos a topar un poco el tema de validación de coordenadas de fondo como les había explicado anteriormente aquí en Texas se hace mucho la perforación horizontal o direccional entonces este es un pozo que igual tocó revisar no hace mucho me reportaban discrepancias en la posición de fondo parecía que estaba desviada por bastante ahí lo que se hace es nuevamente vamos a la información original esta es otra pantalla del Texas Railroad Commission aquí afortunadamente la información es pública entonces uno puede ir buscar el pozo y encontrar cualquier dato que necesite del pozo en los pozos más recientes es mucho más sencillo como pueden ver aquí afortunadamente había toda la información sobre los directional surveys de los pozos y para poder entender cuál era la situación se abre el documento y se revisa el encabezado del documento aquí en el encabezado normalmente las empresas que hacen este trabajo deberían poner si es que el directional survey está referenciado al grid north o al true north en este caso como ustedes pueden ver aquí no hay esa información y la persona que cargó este survey direccional al proyecto lo hizo asumiendo que estaba en true north así que una vez que hice varias pruebas pude determinar que el error estaba en haber asumido que era true north se cargó como grid north y ahí se vio el desplazamiento total en la coordenada de fondo del pozo fueron más o menos 300 pies esto es bastante en vista de que en Permian tienen tantos pozos perforados esto puede significar un accidente serio pueden pegarle algún otro pozo que esté por ahí o pueden pasarse al área de licencia de explotación de alguna otra empresa esto a las empresas les puede significar una multa significativa obviamente si es que hay un desastre ambiental eso es muy grave y esto puede incluso desembocar en que la autoridad le retira a la empresa la autorización para operar en esta área y pueden perder su licencia aquí nuevamente nos vamos a apoyar en Hermógenes para que dé un poquito más de explicación sobre la diferencia entre True North versus Great North y el desplazamiento en la coordenada de fondo Hermógenes por favor voy a tratar de explicar esto de la siguiente forma tal y como sabemos que aquí estamos tratando de dirigir esta presentación para los estudiantes imaginémonos el concepto de una de calcular una poligonal abierta por lo general en las poligonales abiertas el tener un control de cierre es mucho más difícil la incertidumbre es mayor y aquí lo que se trata es conocida una trayectoria teórica porque volvemos a lo mismo esto se tiene en términos matemáticos calculadas todas estas posiciones y luego al momento de ir a la a la perforación a los instrumentos de perforación se les inserta esta información para que navegue y trate de replantear esas posiciones en el subsuelo es más o menos la idea entonces lo que lo que sucede con estos con estas direccionales es que estos instrumentos para poder replantear esa línea de perforación o esa dirección ellos se basan principalmente en tres tipos de instrumentos de navegación uno son los sistemas magnéticos para navegar dos el el sistema de giróscopos y el tercero normalmente es un equipo de conjunto de acelerómetros entonces estos tres sistemas combinados ayudan a la navegación para tratar de seguir la trayectoria que se diseñó ahora bien la trayectoria que se diseñó estaba en una fue calculado vamos a decirlo así o fue diseñada bajo una proyección cartográfica vamos a asumir que estamos trabajando con la proyección UTM 16 por decirlo alguna zona norte 16 entonces el problema viene en que a la hora de configurar estas herramientas de perforación se debe identificar exactamente con qué referencia norte vamos a trabajar si se va a manejar la de el norte definido por la proyección cartográfica si se va a trabajar por el norte definido por el campo magnético o se va a definir el norte en función del norte verdadero que establece el meridiano que pasa por la posición del pozo entonces tenemos tres opciones y esas tres opciones hay que de esas tres opciones tenemos que escoger la que corresponde a la trayectoria de diseño y a la que sea compatible con los sistemas de medición de los instrumentos que ellos tienen entonces María puedes avanzar a la siguiente por entonces aquí tenemos el ejemplo de bueno esto es básico para los geodestas tenemos estas direcciones tenemos la dirección norte definida por el campo magnético en ese sitio tenemos la dirección norte verdadera definida por el meridiano que cruza en ese punto y también tenemos entonces el grid norte que es el norte que establece la proyección cartográfica entonces fíjense que son tres valores distintos y el asimut que se va a medir para proyectar o para navegar debe estar bien debe ser y coincidir con el que se usó con la data cuando se hizo el diseño de tal trayectoria entonces aquí es donde se equivocan muchas veces el que está haciendo la navegación el thriller en este caso viene y dice bueno yo creo que estos datos creo que fueron hechos en grid norte cuando en realidad pudo haber sido magnético o pudo ser true north entonces al haber esa incompatibilidad todo la trayectoria de la navegación del drilling se desplaza porque pueden haber seis grados siete grados en fin tres grados de diferencia y si puedes continuar a la siguiente para ver si y estos instrumentos de navegación lo que miden se miden varios parámetros pero todo se traduce a tres magnitudes el asimut que es el principal que se ve afectado por esta por este lo que estamos discutiendo si es norte verdadero si es magnético o si es el grid o sea la magnitud asimut que está midiendo el instrumento debe coincidir con la que se estableció a la hora de diseñar la trayectoria y la otra magnitud que se mide es la inclinación del instrumento del instrumento del survey y la otra es la distancia entonces esos son los tres magnitudes medidas observadas por estos instrumentos de perforación y la problemática de esto es que todos esos errores son acumulados es decir si desde el principio desde el punto cero desde la observación cero asumimos una referencia errónea para el asimut de ahí en adelante todo se va acumulando y terminamos yendo no sé desplazando unos 500 pies 300 pies solamente por haber cambiado la palabra true norte por grid norte o magnético entonces además estas estas mediciones están afectadas por el campo magnético por la gravedad y para ello normalmente quienes diseñan estos procesos de drilling tienen que combinar modelos modelos magnéticos para eliminar un poco la deriva que se encuentra en estas instrumentaciones de navegación o sea el tema es bastante amplio bastante no voy a decir complejo porque es una es muy parecido a lo que nosotros hemos visto en cálculo compensación en cálculos de poligonales es algo similar al final lo que se determina aquí es un elipse de error en la posición final pero lo más grave de todo es que casi siempre el error principal es humano ni siquiera es de la instrumentación porque ya eso está más o menos las matrices de error se conocen las derivas de los instrumentos se conocen pero si cambiamos por error este parámetro de la simul no definimos correctamente esto estamos poniendo el pozo en un lugar equivocado y eso puede llevar a daños realmente serios y además podemos perder el objetivo que estamos presidiendo el estrato o el objetivo como tal entonces bueno María continuo a tú gracias gracias Dermógenes ahora vamos a topar un poco de la validación de elevaciones en este mapa aquí esto es algo muy común que los geólogos nos reportan a menudo ellos encuentran anomalías como las que pueden ver aquí en sus mapas cuando están haciendo sus grids esto normalmente responde a problemas ya sea de posicionamiento vertical u horizontal en el pasado para hacer una una reparación de este tipo de problemas sin el soporte de geomática la gente hacía lo que buenamente estaba en sus manos normalmente lo que se hacía era recurrir a mapas por ejemplo imágenes georreferenciadas de curvas de nivel de elevación y eso no te da un valor preciso entonces si tú digamos que este punto caía en la mitad de dos curvas de nivel uno ahí como se dice vulgarmente al ojo ponía un valor ahí eso normalmente como que algo ayudaba pero no era una situación idónea de vez en cuando que había disponible un modelo de elevación digital de terreno se podía utilizar pero como pueden ver como les describo es algo muy rudimentario algo sin mucho contenido por detrás ahora que contamos con el apoyo de geomática una vez que tenemos algo así se les reporta al equipo los pozos sospechosos después de que nosotros hacemos un análisis y vemos generalmente en el área uno puede ver ciertos pozos que resaltan por valores diferentes cuando se trata de elevación vertical y procedemos a mandarle esa lista de pozos al grupo de geomática quienes primero validan la posición horizontal del pozo y luego una vez que se elimina eso como un potencial problema si es que se verifica la posición horizontal del pozo proceden a la validación de la posición vertical del pozo y esto normalmente lo hacen con ayuda de datos lidar no sé Hermógenes si quieres agregar algo más a esto por favor siéntete libre de decir algún comentario si rapidito aquí en esta imagen vemos curvas de nivel y vemos unas anomalías que se generan bueno particularmente en dos pozos en los que se ve así la concentración azul eso significa que esos pozos pueden tener problemas en la altura que está que está el récord de altura que tienen ellos en la base de datos entonces lo que hacemos es primero validar que esa esa es la posición correspondiente para ese post porque obviamente los problemas de altura a veces están asociados a que la posición no es la correcta entonces una vez que se verifica la posición y se sabe ya se conoce que esa es su posición verdadera lo que se hace es que se recalcula la elevación haciendo uso de modelos digitales derivados de lidar normalmente incluso desde la misma nube de puntos para poder diferenciar porque tenemos datos de lidar donde podemos ver el pozo es decir todo lo que es la estructura del pozo y el terreno entonces teniendo esos valores nosotros podemos ya corregir y proveer esa información más confiable a los geólogos en este caso al grupo de María para que se implementen las correcciones y a su vez los modelos sean corregidos muchas gracias hermógenes ahora vamos a comentar un poquito de como haciendo una recapitulación los errores comunes que se encuentran en todos estos procesos que hemos conversado durante esta presentación yo un error común que veo es un exceso de autoconfianza en profesionales no expertos en la materia hay gente que por el hecho de haber trabajado un tiempo considerable en lo que tenga que ver con geosciencias y por ahí de vez en cuando corregir exitosamente una posición ya se consideran expertos en la materia y se aventuran a hacer otro tipo de correcciones más complejas y esto deriva en muchos errores trabajo adicional gasto adicional en general problemas otra cosa muy importante es existe todavía ausencia de políticas corporativas para normar claramente lo que tenga relación con posicionamiento esto abre la puerta para que los diferentes grupos en las empresas se autoproclamen expertos en la materia o decidan qué es lo mejor de acuerdo a su visión para hacer en materia de posicionamiento y esto esto es un tema que se ve en todas las empresas y que trae consecuencias serias también asociar o confundir a la geomática con otras disciplinas es muy común confundir a geomática con lo que es sistemas de información geográfica o incluso otras ramas de la geosciencia entonces aquí siempre es necesaria la constante educación hacia otros sobre lo que es la geomática y que tenemos un grupo de profesionales que están calificados para hacer este tipo de trabajo y que deberíamos ya como manera normal de trabajar delegar este tipo de trabajo de posicionamiento cualquier tipo relacionado a eso al grupo de geomática otras cosas también se tiende mucho a minimizar los problemas de posicionamiento y a asumir que son muy sencillos de resolver esto es algo que yo he escuchado en reuniones muchas veces y la pregunta que siempre se les hace de regreso es entonces ¿por qué no está corregido? ¿por qué no está bien si es tan fácil de hacer? nadie tiene una respuesta a eso y tan solo cuando se tiene un profesional de geomática en el equipo y esa persona explica la complejidad del asunto ahí es como que la gente recién reacciona y dice oh sí falta mucho trecho por recorrer y nos falta bastante para llegar allá y lo que habíamos hablado antes también la resistencia al cambio y adoptar estándares hay mucha gente que está acostumbrada a trabajar a su manera hacer sus propias verificaciones les gusta corregir su proyecto personal no comparten estos datos con otros y eso genera discrepancias a largo plazo y cuando se intenta unir a estos profesionales a trabajar más globalmente consumiendo datos desde un sistema de récord hay mucha resistencia porque ellos consideran que su trabajo y sus correcciones esa es la verdad absoluta y no muchas veces desconocen muchas cosas y no obtienen un producto de tan alto nivel como ellos consideran y ahora para cerrar la conversación aquí unas pocas conclusiones desde mi punto de vista el apoyo de geomática en el manejo de proyectos y de geosciencia para mí es fundamental se ha vuelto una parte medular de mi trabajo afortunadamente tenemos un grupo y ahora no se toma decisión no se da un paso a menos de que sea de acuerdo con geomática y esto nos evita muchos dolores de cabeza futura a mi modo de ver las empresas deberían reconocer a geomática como una disciplina independiente así como hay ingeniería hay geosciencias hay seguridad industrial geomática debería ser una disciplina separada y reconocida corporativamente y que todo el mundo tenga claridad de que ese es el punto de partida para cualquier actividad de posicionamiento también se necesita tener políticas claras y procedimientos a nivel corporativo para evitar incidentes pequeños o grandes y también es muy necesaria la concienciación para otros profesionales sobre la importancia de la geomática y para volver la parte de sus rutinas del día a día y con eso evitamos problemas de futuro tienen mejor trabajo con la calidad de su trabajo es mucho mejor y tiene un margen de error bastante menor y con estas ideas quiero concluir esta presentación espero haya sido algo nuevo algo interesante para ustedes y quedamos atentos a sus preguntas y con gusto aquí volvemos a explicar cualquier cosa que no haya quedado muy clara claro María de verdad felicitaciones por tu por tu excelente explicación de algo tan a veces tan abstracto y difícil de graficar pero creo que lo has hecho muy bien todos los participantes pueden realizar sus preguntas en la sección correspondiente en el panel y sin embargo voy a empezar a leer algunos comentarios que ya que ya nos han realizado y trataré de ayudar a María en aquellas preguntas que tengan que un componente geodésico vamos a ver entonces tenemos un comentario de Héctor Sanabria la migración de datos a distintas plataformas puede llevar a errores entre una plataforma y otra si es cierto que hacen si es cierto que hacen para que la data o la información se mantenga homogénea eso gracias gracias Héctor sí gracias Héctor por tu pregunta muy importante pregunta sí este es un tema bastante complejo primero el punto de partida es analizar cada proyecto por separado porque puedes tener problemas de origen en cada proyecto de ahí ir a un análisis un poco más medular de los datos dentro del proyecto aquí hay que separar estas dos cosas tienes un sistema de coordenadas a nivel de proyecto y coordenadas asociadas a los datos que están dentro del proyecto con eso con una idea más clara de qué tienes en cada lado se toman las decisiones siempre apoyándose en geomática si es que hay que hacer correcciones se trabajan proyectos aparte hemos tenido en ocasiones por ejemplo áreas donde los pozos las posiciones no están del todo correctas se hace un proyecto especial aparte se validan las locaciones de los pozos se hace una ingesta de estos datos validados en el sistema de record y de ahí se alimentan los proyectos en lugar de mover de plataforma a plataforma cuando se trata de algo que ya está mal de raíz hay veces que la solución es simplemente empezar de cero esa es algo que a nadie le gusta escuchar porque significa que a los geólogos geofísicos les toca rehacer su trabajo pero es eso o continuar trabajando en algo que no está bien y normalmente lo que se hace ahí es empezar de cero y corregir lo más que se pueda desde el inicio sí también quería agregar algo porque hay que imaginarse una migración de datos sobre todo cuando se trata de una interpretación hay que entender que estos son cubos y que tienen una geometría y tienen una forma y unos volúmenes y que cuando se hacen transformaciones de datos sobre todo o de sistemas de referencia este cambio en consecuencia de forma vamos a decir así valga la redundancia la forma original y en el caso de la sísmica esto es muy crítico porque cuando hablamos de pins ese pins para el geofísico debería preservarse entonces aquí hay un la complejidad aumenta en la medida que el proyecto cada vez esté más maduro entonces hay casos en los que es preferible no tocarlo ni intentar corregirlo porque es peor es decir la medicina lo que puede hacer es dañar más el proyecto sin embargo eso es un tema muy amplio hay casos de casos o sea han habido proyectos que se han podido salvar haciendo uso de modelos matemáticos por ejemplo una transformación afín o una transformación polinómica o sea se hacen cálculos de parámetros locales entre vamos a decir así el sistema de referencia original y el sistema de referencia que queremos y no necesariamente tenemos que emplear modelos de transformación ya existentes sino que hay que calcular unos para esos proyectos específicos entonces hay un sinfín de respuestas en función de cada caso de la maduración del proyecto y de los errores y la calidad de los datos que estamos manejando así que es una pregunta muy amplia y por eso me tomé el tiempo Héctor quería también agregar Héctor también agregó algo hacía referencia al US Survey y que su definición es 1200 sobre 3937 eso es correcto también Héctor comenta María existe un programa del INGS del IN no de NGS que es el National Direct Survey aquí en Estados Unidos que se llama NK eso es correcto Héctor nosotros usamos este sobre todo el grupo de geomáticas utiliza mucho este software para vamos a decir así determinar las mejores transformaciones o las más precisas porque de allí vienen digamos las mejores modelos pero no necesariamente esos modelos de transformación están incorporados en los software de geosciencia entonces claro esas diferencias hay que considerarlas y repito en el MCAT nosotros hacemos cálculos puntuales de pozos o de polígonos pero llevar esto al mundo tridimensional de subsuelo no lo puedes usar allí y lo que hacemos es que usamos este software para saber cuál es el mejor resultado y todo lo que hagamos en el software tratamos de que se parezca el resultado que nos arroja en el MCAT por ejemplo usamos mucho como referencia para determinar cuál es la mejor aproximación dentro de los modelos que existen en los softwares de geosciencia Héctor también comenta si el área tiene subsidencia pues ese es un factor a considerar claro las zonas de subsidencia se tienen identificadas en el área del Permian y por supuesto que cuando recuerdo que hubo un proyecto donde observamos una anomalía en las alturas e inmediatamente hicimos un análisis de interferometría para descartar que el problema no fuese que no que no tuviésemos en presencia es un problema de subsidencia así que sí es parte de los análisis que se hacen cuando hay problemas en la componente vertical Antonio Márquez nos comenta muy interesante la validación horizontal y cálculo de la convergencia T menos T aquí se refiere a la convergencia de meridianos de las proyecciones cartográficas María porque hoy día con los cálculos de GNSS muchos cartógrafos la están obviando y mezclan los diferentes nortes enunciados lo que yo mencionaba norte la referencia norte magnética norte verdadero norte del grito sin dar importancia a las consecuencias excelente presentación María muchas gracias Marcos Gabriel Liguera excelente presentación muy fluida toda la información y totalmente comprensible felicidades María gracias Andrea Muñoz comenta hola buenas tardes muchas gracias por esta charla interesante pregunta ¿qué le recomendaría a los estudiantes que quieran continuar sus estudios en esta área de la geodésia y la geomagia? desde mi punto de vista correcto ¿qué le recomendaría a un estudiante? es que hay tanto no sé ni por dónde empezar bueno el mundo está ahí para ustedes para conquistarlo hay tanta información hoy en día me parece una labor genial esta que está haciendo Sigma para poder conectarnos con profesionales de diferentes ramas poder seguir enriqueciéndonos conociendo un poco más de lo que hacen otros esto nos abre campo nos da luces también de qué otras cosas nos llaman la atención y en qué nos podemos especializar hay una infinidad de programas en línea también que se puede seguir para uno seguir avanzando en estas en estas disciplinas tenemos que construir una red de profesionales también para darnos apoyo no solo esta yo entiendo que es algo geomático geodésico bastante descentralizado pero me parece una gran oportunidad para abrirse campo conocer otras otras ramas que pueden ser consumidores de sus productos de geomática y ver eso como una plataforma para seguir avanzando y conquistar otros objetivos que se puedan plantear eso es lo que se me ocurre en este momento si yo agregaría en el contexto de esta presentación Andrea que aquí vemos la importancia de el rol que juega el ingeniero geodesta dentro de la industria petrolera y aquí ella mostró todas aquellas oportunidades o problemas que existen en torno a los datos y solamente en ese ejemplo estamos hablando de data management te das cuenta que hay una necesidad enorme de profesionales que pueden estar cumpliendo ese rol y que de paso en Estados Unidos no sobran eso es otro problema así que hay muchísimas oportunidades en este sentido en el ámbito de la industria petrolera y por qué no en la minera y en otras porque todo lo que tiene que ver con posicionamiento también de subsuelo trae unas complejidades que necesitan de especialistas y expertos entonces bueno creo que quería agregar eso porque sin duda alguna es importantísimo que continúen sus estudios y los culminen porque afuera hay un mundo que que necesita de geodestas y de especialistas en esta área completamente de acuerdo Saray Leal comenta muchas felicitaciones excelente presentación María todo muy claro y bien explicado gracias la compañera colega Maybelín Mora saludos Maybelín más que una pregunta es una felicitación excelente la presentación mostró lo que se vive el día a día en nuestras áreas laborales y la importancia de la geomática muchísimas gracias gracias Maybelín y ya por último tenemos al señor Ángel Romero felicidades muy buena explicación con respecto al posicionamiento y cuando tienen varios sistemas de referencia donde se haya que hacer donde haya que aplicar una transformación de coordenadas y en la migración de los datos se pierden algunos donde se hace casi imposible hacer dicha transformación para determinar su posición ¿qué hacen en estos casos? voy a repetir la pregunta porque yo no estoy seguro de haberla leído correctamente con respecto al posicionamiento cuando tienen varios sistemas de referencia donde se se debe hacer una transformación de coordenadas y en la migración de los datos se pierde alguno donde se hace casi imposible hacer dicha transformación para determinar su posición ¿qué hacen en esos casos? bueno la pregunta es un poquito compleja es un poco compleja porque los escenarios como decía son muy diversos a veces tenemos datos o sea yo siempre digo que hay tres tipos de problemas en cuanto al posicionamiento uno cuando la coordenada del objeto del que estemos hablando o del conjunto de objetos no es la que realmente corresponde es decir está mal posicionado el objeto el otro es cuando hay un error en la definición del sistema de referencia de coordenadas que se esté usando y está la tercera el tercer el tercer caso que es la combinación de ambos o sea cuando además de que lo que el objeto medido está mal medido o es imprecisa las coordenadas que tenemos del objeto pero a eso le sumamos el hecho de que se hizo una transformación de datos mal o se aplicó un sistema de referencia que realmente no es el adecuado entonces si sumamos esas dos cosas nuestro trabajo y yo siempre he dicho que nuestro trabajo en algunos casos es servir como de investigadores del FBI y hacer una cosa que se llama arqueología geodésica es decir vamos a tratar de ir al principio y ver de dónde viene ese problema en muchos casos eso no es tan fácil entonces hablando ya de transformaciones siempre se debe nosotros aquí en los estados acogidos separamos para evitar confusión decimos transformaciones cuando se habla cuando hay un cambio de datos entre el origen y el fin es decir transformaciones nos referimos a transformaciones de datos cuando hablamos de conversión es porque estamos convirtiendo de una proyección a una proyección es decir mantenemos el mismo dato pero estamos cambiando de proyecciones de la UTM cambiamos al State Plan Coordinating System de Texas North entonces teniendo esos dos conceptos claros hay varios escenarios también entonces por lo general en el ámbito de la geosciencia casi siempre todo se está manejando en general todo se está manejando en el mismo dato en este caso NAT 27 que es el que se usa aquí sobre todo en las bases de datos de pozo y de sísmica porque por el legado de datos que hay lo mismo podría decirse que en Venezuela la mayoría de las bases de datos están referidas a la canoa o al PESA 56 entonces el el tratar de transformar de forma correcta siempre empieza por saber si el dato en su estado original está bien posicionado y tiene la proyección y las coordenadas correctas no se puede hablar de una migración de un proyecto no se puede hablar de una transformación de un proyecto sin saber primero que en el estado inicial está correcto y ese es el trabajo principal o sea no podemos avanzar sin antes verificar el posicionamiento original y por ahí empieza todo entonces cuando hay dudas sobre ese posicionamiento original por supuesto no tiene mucho sentido avanzar porque estás avanzando puede ser que estés empeorando el problema o simplemente estás propagando el problema y pasándoselo a otro grupo entonces nuestro trabajo es atajar el error en el momento resolverlo investigarlo resolverlo y a partir de ahí tomar decisiones de cómo si se debe transformar cómo se va a transformar y especificar cuál debería ser la mejor forma de representarlo en términos de sistema de referencia entonces bueno no es una pregunta sencilla Ángel tampoco la respuesta a lo mejor va a satisfacer pero estoy tratando de abarcar todos los escenarios que nosotros no nos encontramos Héctor Sanabria comenta otro problema en cuanto a las alturas o elevaciones fue el cambio de datos vertical del NGBD29 estaba referido al 26 mariógrafos del dato en actual está a uno a un solo me imagino BM me imagino que se quiere a lo que se refiere el cual está en Canadá entre uno y otro puede haber aproximadamente 70 centímetros si eso es correcto pero también muchos de estos Héctor muchos de estos datos lo que se ha venido haciendo es en la medida que avanzamos en nuevos o adquirimos nuevos assets o nuevas áreas por lo general se hacen mediciones que nos permiten en vez de usar transformaciones usar datos más confiables que provengan de mediciones más recientes así que bueno no siempre se pueden hacer mediciones no siempre se pueden hacer transformaciones pero ese es el juicio que debe aplicar el grupo de geomática o de geodesia para buscarle la mejor solución posible y darle una mejor respuesta a nuestros clientes que son los de geosciencias o los de data management o en este caso el grupo de María que se encarga de todo lo que es el manejo y la gerencia de los datos de box bueno sin más ya no tenemos más preguntas de verdad estoy muy agradecido porque estuvieron muy interesantes las preguntas entonces en nombre de todo el equipo de SIGMA y la APG de luz María queremos agradecerte y por todo el tiempo empleado y la disposición para llevar a cabo esta actividad por ende queremos hacerte llegar el siguiente reconocimiento que ahora mostramos en pantalla la verdad que te felicito excelente presentación me encantó y además pude aprender un poquito más de lo que ustedes hacen también así que bueno felicitaciones muchas gracias y esperemos que podamos tenerte de nuevo en una próxima ocasión con nosotros para que nos enseñes más de esa interesante labor no muchísimas gracias Hermógenes Ylianis a todos realmente yo encantada de estar aquí poder contribuir así sea un poquito con una visión diferente y nada yo impresionada excelente organización impecable todo les agradezco mucho por haberme invitado a participar y pues cuando me necesiten con mucho gusto aquí estaré muchísimas gracias claro que sí bueno en nombre de todo el equipo organizador me gustaría agradecer a las personas que se conectaron en esta conferencia esperamos que haya sido de su provecho agrado para todos finalmente los invito a formar parte de la próxima cita de las primeras jornadas de ingeniería geodésica aplicada 2021 que se realizará el próximo sábado 30 octubre con las últimas presentaciones de esta jornada la primera la matutina es el GNSS como sensor en la atmósfera neutra dictada por el profesor doctor Victor Sciose y en la jornada de la tarde tendremos actualidad GNSS nuevos productos de South Surveying and Mapping Technology dictada por el ingeniero Marco Siguera recordándoles que pueden conectarse con el mismo link que utilizaron el día de hoy así mismo en nuestras redes sociales y vía email encontrarán toda la información para que no se pierdan ninguno de estos seminarios muchas gracias a todos por su asistencia y hasta el próximo sábado bye bye